¿Quién es el hermano más comelón? ¿Quién es el más enamorado? Es Jairo, es Jairo. La rebelde. Yadit y su esencia, chicos. Bienvenidos a Euphoria. Muchas gracias, muchas gracias. TikTok los lanzó al estrellato con su música, pero como yo les mencionaba, algo que no es bueno, no jala porque no jala. Ustedes realmente han tenido mucha presencia en las redes sociales. Platíquenme acerca de este proyecto y el nombre. ¿De dónde sale el nombre, chicos? Yaditza. Obviamente, la reina, la reina. Y su esencia salió de... Antes yo y Jairo teníamos un grupo llamado Esencia Privada. No sabemos qué ponerle al nombre de nosotros. Y dijo, pues, ¿por qué no le ponen Yaditza y su esencia? Y pues, sonaba bien y se lo pusimos. Y la esencia de este grupo es familia. Son hermanos, ¿ok? Y me he dado cuenta, escuchando su música, que este género es tumbado, pero triste. ¿Cómo describirían este género? Sí, es como un ser tumbado. Es más, para que la gente como lo sienta. People can relate to it and stuff, so. If someone has been through a heartbreak or something, I feel like the music we bring out, can just cure, you know. Son una familia de agricultores, obviamente esa. Esa es una parte de nuestra cultura que hay mucha gente que se va a relacionar. Hace un año ustedes estaban haciendo algo que muchas de nuestras familias inmigrantes están haciendo, ¿verdad? Cuéntenme acerca de sus inicios. Tengo dos tíos que me enseñaron a mí cómo tocar el piano. Y mi papá sabe cómo cantar. So, creo que la cantada la agarramos de él. ¿Qué dice su familia? Su papá, obviamente amante de la música. ¿He creído? O sea, él está como que, oh my gosh. O sea, todo mundo los está queriendo entrevistar, hablar de su música. Pues, todavía creo que no le llega. Y creo que tampoco nos ha llegado a nosotros mucho como eso, como, oh my God, we're famous y todo eso. Pero creo que cuando nos vienen como en shows y todo eso, sí les va a pegar. Mi mamá también es. Llego de la escuela y está escuchando el album y todo. Y ahora estamos con un EP que ha roto barreras, de verdad. Todo mundo está hablando de ustedes, de su música. Para ti, este álbum, ¿qué significa? Este álbum, la mera verdad, nos enseñó cuánta gente nos apoya. We appreciate everybody que nos apoyó en todo eso, ¿no? Están promocionando, obviamente, este EP. ¿Qué se viene? Se viene un álbum. Se viene un álbum con muchas canciones buenas. Obviamente sabemos que son hermanos y queremos jugar un jueguito con ustedes. Queremos que ustedes nos ayuden a conocerlos mejor. This is the hermano challenge, ¿ok? Voy a hacer una preguntita y ustedes van a tener que decirme cuál de los hermanos aplica. ¿Quién es el hermano más comelón? ¿Quién se tarda más en arreglar? Hayro. 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 Hayro, ¿es cierto? No, me empiezo muy rápido. Se toma demasiado tiempo para cortar sus neclases. ¿Estás el el cual con el sentido de la fashion sense en el grupo? Algo así. Sean honestos. ¿Quién es el consentido de mamá? Mando. Es mi, es mi. ¿Cuál es el consentido de papá? Hayro. Luego, 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 luego. ¿Por qué? Dicen que eres el consentido. ¿Te acuerdas de todo? Sí, me gusta eso. Más o menos, pero... Sean noventes con sus papá, les va a ir bien en la vida. ¡La rebelde! ¿Quién es más enviciado en las redes sociales? ¿Quién es el que siempre está en la línea? Él está en su teléfono. Él está mirando. Sí. Hemos tenido que ir más o menos de cinco veces para salir de su teléfono. Es que tiene fans, ¿verdad? Tienes que cuidar a los fans. Está demasiado enfocado. Anuncia de servicio público. Anuncia de servicio público. Fans, por favor. Bájenlo, bájenlo poquito porque Jairo no se enfoca. ¿Quién es el más dormilón? Yaritza. Por supuesto, Yaritza. ¿Es verdad? Sí. ¿Quién es el más enamorado? Buenamorado. No, eso es Jairo, eso es Jairo. ¿No? Le dedicamos la canción de Enamorado a Jairo. Chicos, Euphoria fam, ya saben, aquí están los meros meros, mi amiga Yaritza y su esencia en Sale y Vale. Dale. NowBright. Vamos. C captivity. versinale. Llora. Para las cosas.